Abel Romano nos trae una nueva propuesta musical para este verano. Una canción que, como explica el cantautor de Utrera, salió de repente y desorganizándome el 2023. Tiene buen rollito y un mensaje que te puede alegrar. Era el 4 de agosto cuando Abel Romano lanzaba Vida Nueva, que es el nombre del tema, en las principales plataformas digitales, llegando solo unos días después a las casi 20.000 reproducciones en Spotify y, como él mismo dice, sin ningún tipo de publicidad ni campañas discográficas. Vida Nueva ha entrado en la lista flamenco pop de Spotify y, a partir de ahora, comenzará Abel en centrarse en la promoción de su nuevo tema, que ya apunta maneras para convertirse en todo un éxito. Despedimos con Vida Nueva, nuestro informativo de hoy. Solo salen recuerdos en el Instagram, cambié mi foto antigua para actualizar. La vida gira tan deprisa, que tan deprisa vamos más. El sol amigo y una camisa de flores, un tinto de verano y fuera de presiones. La playa y un buen día, veo la vida de mil colores. Nunca pa' atrás, escúchame, que lo que digo sabe bien, ya pase lo mío y en mí se queda. Nunca pa' atrás, no mereces a quien te ha tratado mal, que la vida son dos días y la voy a reventar. Quédate con quien te quieras, que los días tristes te alegran. Abre la ventana, que nació tu vida nueva. Quédate con quien te quieras, que los días tristes te alegran. Abre la ventana, que nació tu vida nueva. Y que me importa lo que digan los demás. Tengo mis sueños y no llegaré a alcanzar. Que nadie te prohíba y que le importan a los demás. Largos caminos cuestan mucho ver el fin. Los cortos salen caros y todos quieren ir. Tú sigue y se constante, si nadie lo va a hacer por ti. Nunca pa' atrás, escúchame, que lo que digo sabe bien, ya pase lo mío y en mí se queda. Nunca pa' atrás, no mereces a quien te ha tratado mal, que la vida son dos días y la voy a reventar. Quédate con quien te quieras, que los días tristes te alegran. Abre la ventana, que nació tu vida nueva. Quédate con quien te quieras, que los días tristes te alegran. Abre la ventana, que nació tu vida nueva. Cántale a tu vida nueva, cántale a tu vida nueva, cántale a tu vida nueva. Quédate con quien te quiera, que los días tristes te alegran. Abre la ventana, que ya nació tu vida nueva. Quédate con quien te quiera, que los días tristes te alegran. Abre la ventana, que ya no te quiera. Quédate con quien te quiera, que los días tristes te alegran. Abre la ventana, que ya no te quiera.